El 1 de agosto de 1856 nace en Huancabélica Daniela Hernández Morillo. Su obra destacó por su excelente oficio academicista inspirado en lo romántico y lo neoclásico. Ya en Lima obtiene una beca al extranjero otorgada por el gobierno de Manuel Pardo. El viaje de estudios era en el siglo XIX el único camino al triunfo del artista peruano, era triunfar o no volver. Pero ya en Europa la beca fue cancelada y Hernández tendrá que solventarse pintando cuadros diversos, luchando por proseguir en un mundo artístico tan difícil como el europeo. En Roma estudia con el pintor español Mariano Fortuny. En 1883 viaja a París, ahí asimila obras de estilo rococó de pintores como Fragonard, Nathier, Van Loo, Watteau, pintura aristocrática, voluptuosa y elegante. Obras como sus perezosas pertenecen a este periodo, donde representan mujeres descansandos que proyectan gran sensualidad. El artista recrea habilmente sedas, almohadones, la piel tersa de las mujeres. Por su célebre cuadro La Perezosa, fue premiado en el Salón de París de 1899 y con medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1900 por su cuadro Amor Cruel. Pero en Lima la ausencia de una academia oficial del arte es el clamor nacional. El gobierno de José Pardo anuncia su creación y le piden a Hernández que la dirija. Nuestro artista deja toda su fama y fortuna europea y vuelve a la patria a fines de agosto de 1918. El 28 de septiembre de 1918 se funda la Escuela Nacional de Bellas Artes. Hernández tuvo ahí un trabajo duro y paciente. El local no tenía las condiciones suficientes para funcionar. Pese a todo, sigue con esta labor. En Lima, Hernández realiza obras diversas, como el retrato de notables damas limeñas. En temas históricos se destaca la capitulación de Ayacucho de 1924, así como el retrato de San Martín, entre otros. Daniela Hernández muere el 23 de octubre de 1932. Hasta sus últimos días dirigió la Escuela de Bellas Artes y continuó pintando. Mantuvo hasta el final de sus días el espíritu de clase de los más ilustres caballeros que supieron dejar profunda huella en la historia del arte de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!